Oye, oye, tú me vuelas a pegadera, sé, sé, sé. Pegadera, pegadera. Yo me pongo a banda en el respaldo con tremenda intriga, echándose su corte fino y con queratina. Yo voy pa' casa de Chito, chame mi curralo, y no queda más nada, yo soy negro malo. Yo me pongo malo, tú sabes cómo me pongo. Tú sabes cómo me pongo, ahora voy a echarme los charongos. ¡Vamos! Con mi chorongo, repartero, camino a la discoteca. Con mi chorongo, repartero, camino a la discoteca. Que si me ven, si me ven, los ronquitos toman perreta. Si me ven, si me ven, los ronquitos toman perreta. Tuki, 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 tukita. Ahora voy a echar curralo a la casa de alguien que vola. Tuki, 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 tukita. Apúrate, mis negritos, que los largos van atrás. Apúrate, mis negritos, que se me va la cola. Sí, sí, sí. Oye, pide de un tibi pa' atrás. Sí, sí, sí. Que mis chorongos están de moda. Yo tengo dinero pa' la queratina, pero me voy a hacer los chorongos. Oye, tú sabes cómo yo me pongo. Oye, tú sabes cómo yo me pongo. Con mis chorongos, reparteros, camino a la discoteca. Con mis chorongos, reparteros, camino a la discoteca. Si me ven, si me ven, los ronquitos toman perreta. Si me ven, si me ven, los ronquitos toman perreta. Cuqui toqui 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 toquita Ahora voy a echar cura en la casa de alguien que jola Cuqui toqui 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 toquita Apurate mis negritos que los blancos van a atrás El mundo anda en el reparto con tremenda intriga Echándose su corte fino y con queratina Yo voy pa'l cazé de Quito a echarme a mi curralo Y no queda más nada, ellos son negros malos. Yo me pongo malo, tú sabes cómo me pongo. ¿Sabes cómo me pongo? Ahora voy a echarme los chorongos, amo. Párate, 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 párate. Párate, párate, que voy pa' todos los leí. Quería que llegara y ya llegué. Y ahora voy directo con la June I. Con mi chorongo, repartero, camino a la discoteca. Con mi chorongo, repartero, camino a la discoteca. Que si me ven, si me ven, los blanquitos forman perreta. Que si me ven, si me ven, los blanquitos forman perreta. González, está listo. Es que me hicieron mi nombre. Porque todos los juntamos dejo. Que se va a fumar, que se va a fumar. Que si me ven, si me ven, los chorongos me voy a seguir. Que si me ven, si me ven, me lloré conté. One, two, three, yeah. Que si me ven, si me ven, la mina que te coge. Que si me ven, si me ven. Que si me ven, la mina que te coge. Si no me voy con alguien, con alguien. Trescientos tres estudios. Y hasta. Y hasta. Cháeme, cháeme, cháeme. Jalios y Revi. Que rengue, menda, 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 buah. Chau del Tupochi.